No hay ningún problema, tranquilos. Bueno, bueno, buenos días para toda la gente linda, la gente bella, la gente hermosa, que nos ven, que nos sintonizan, que nos reproducen todos los videos. Mil y mil gracias por todo ese apoyo tan lindo que nos brindan. A la hora, mi gente, estamos cargando por acá en Colombina, en La Paila, Valle del Cauca, vamos para Medellín, para la casita. Y como ustedes saben, todos los días son distintos, todos los días uno conoce gente linda que a uno lo distingue. Y lo más bonito es darse uno a conocer y conocer también lo que le pueden enseñar a uno. Así que, damas y caballeros, estamos a bordo de una de las tractomulas con la última tecnología que ha llegado a Colombia. Se trata de tractomulas, se trabajan con gas natural. Gas natural, así que estoy con su conductor. Mírenlo aquí, ta, 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 el famoso ta, ta, ta. Y Jorjito aquí, a la derecha, don Jorjito Mejía, que está aquí acompañándonos y conociendo un poco de lo que es la tecnología SinoTruck. Aquí está, tenemos una troca con su camarote, cómoda, espaciosa, su buen aire acondicionado y su tecnología. Que aquí vamos a aprender un poco, un poquito, un poquito. Así que, dele me gusta a mi gente para que mucha más gente venga y conozca, conozca. Sí, señores, que en paz descanse, don Freddy. Un saludo para Piquiña, que lo acompaña en su dolor, a toda su familia. Y para adelante, para adelante. Y más tardecito vamos a ponerle las cinticas al carrito para acompañar a toda la gente que duele, porque la verdad duele, y duele mucho. Bueno, mi gente, estamos con ta, ta, ta. Hola, ta, ta, ta. ¿Cómo estás? Buen día a todos los coleguitas en ruta, a la hora. Gracias, ta, ta, ta. Gracias por depender. Vamos a aprender todos. Gracias, gracias. Por ejemplo, esta tecnología apenas llega a Colombia, todos estamos aprendiendo. Eso. Al igual que ustedes, quiero compartirlo un poco y nada, que tengo experiencia manejando este tipo de vehículos aquí en Colombia, porque es apenas llegó a 27 años a Colombia. Entonces, todos vamos a aprender. Gracias, gracias, ta, ta. Todos vamos a aprender. Gracias, gracias. Muy amable por dejarnos montar a la muleta. Y porque, vea, somos más de 10 mil, 20 mil, 30 mil personas que están aquí con nosotros. Ok, vale, vale. Bueno, bueno. Ah, bueno. ¿Qué tenemos acá? ¿En qué estamos nosotros montados? Esta es una, si no, Trump. Una marca china, una mula totalmente a gas. A gas. Totalmente en su operación. A gas. Viene diseñada para dar públicamente a gas. Cero diésel. Cero diésel. Cero diésel. Full aire. Full aire, full ambiente. Full ambiente. Cero contaminación. Ya oye, mi gente, la nueva tecnología lo que quiere hacer es cuidar el medio ambiente, no trabajar. Hay unos vehículos que trabajan con combustibles diésel, pero que no contaminan. Este trabaja gas que cero emisiones contaminantes. Es correcto. ¿Cómo se ha sentido usted en este vehículo? Totalmente, totalmente. Este es un vehículo cómodo, recomendable a todos los empresarios, todos los vineros de Tartumula que quieran, aquí este vehículo, les recomiendo totalmente. Es un vehículo totalmente insonoro. 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 ¿A qué se refiere eso, don Tatatá? Insonoro. Cuando cerramos cabina, subimos víos, aire acondicionado, full seguridad de todo, ¿no? Aquí porque estamos descargando, ¿no? Obvio. Recortar esto, ¿no? Recortar esto, ¿no? Recortar, ¿no? Principal. Cinturón. Cinturón. Al momento estamos en su descargue. En la página de Valle del Cauca, estamos en Colombina. Este vehículo pertenece a la operación de Colombina. Y en la gran empresa, Vigía de transportes. Un saludo a Vigía. Muchas gracias, Vigía. Muchas gracias y complacido, mi gente, de mostrarles este vehículo. Bueno, sin más preámbulos, lo primero que les vamos a mostrar, creo yo, que es lo más difícil, don Tatatá, que usted nos enseña. Un saludito por allá para Piroberta. Piroberta. Véalo allá, Piroberta. Sofoco. Sofoco, te voy a sofoco, Giovanni, sofoco. Bueno, bueno, mi gente. Bueno, les vamos a enseñar un poco. No, en una sola clase no vamos a aprender, pero sí les vamos a mostrar. Elemental, lo básico. Lo básico. Lo básico, elemental. Ya ustedes van a tener la experiencia, como yo, que fui privilegiado, ¿no? Privilegiado es así, yo creo poderoso. Me ha llegado la oportunidad de operar un médico de esto, porque apenas todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. No, yo no soy el maestro, no soy el sensei. Es un doctor que me dio la oportunidad. Vamos a aprender y voy a compartir lo poco y nada que aprendí. En el sentido de estos días, este vehículo. Gracias, don Tata, gracias. Ok. Bueno, a ver, ¿qué es lo principal? Usted, ¿cómo prende un vehículo de estos? Vamos a apagar el vehículo. Tengo el aire coleccionado para tomar comodidad. Sí, señor. Entonces, como la economía es total, yo siempre voy a poner el vehículo donde se pueda, en la temporada que se pueda, en el vehículo, lo pongo en mi aire, lo pongo en modo económico. Modo económico. Bueno, primero. Económico. Primer, primer dato importante. Tenemos, modos distintos. Usted en una tractomula normal, una Eagle, una Kenworth, usted solo va a tener mínima. Los botones de mando son similares, sino que esto, como es una marca china, vienen diferentemente situados en varias partes. Pero es muy fácil. ¿Qué hace este switch? El switch es de modo económico. ¿Qué significa ese modo económico? Si lo vamos a usar en el plan, no lo recomiendo mucho porque le baja un poquito de potencia al carro. Es como para economizar combustible, ¿cierto? Ya. Pero como estamos a gas, no tenemos necesidad de eso porque estamos en el Valle del Cauca, que aquí esto es plan. O sea que usted, aquí en el Valle del Cauca, ¿usted trabaja siempre con ese switch? No, casi no lo uso. ¿Por qué? Porque le quita un poquito de potencia. O sea que, o sea que es preferible utilizar ese... No se siente el carro, mi gente. No se siente el carro como si estuviera el carro apagado. Entonces, en conclusión, este switchcito se utiliza más que todo para cuando tú quieras estar con el vehículo quieto, con el aire acondicionado, con el vehículo prendido. Si hace mucho calor, préndala. Vamos a prender el carrito, vamos a relajarnos en el carro. Tenga. Vamos a dormir dos horitas, una horita. Tranquilamente lo puede hacer. No consume. No consume, no consume. Lo más mínimo posible. Para eso lo trajo. Para eso, lo trajo. Tecnología. Tecnología. Tecnología, mi gente. Tecnología. Bueno, aquí veo otro switchcito. Este es aquí, este vehículo. Este tiene dos frenos, ¿cierto? Dos frenos. Este es un motor, retardador. Retardador. Con 8. Tenemos 8, ya podemos, ya podemos, ya podemos, ya podemos, ya podemos, ya podemos, ya podemos. Y ponemos el mando, con 8, con 8. Ocho. Bueno, usted, ¿qué quiere decir con retardador? ¿Qué hace? Aquí debemos lograr. No vamos a, como es totalmente el disco, no vamos a gastar casi. Pero no vamos a gastar así de nada. Listo. Aclaremos eso. Perfecto. Aclaremos eso, mi gente. Bueno. Ok. Los frenos, dejan a este mano aquí achismociando. Sí, Roberta. A ver, a ver, mande un saludito. Ay, me canse, mi amor. No, no, dejémoslo por ahí, amiguita. Estamos aquí concentrados. Hay que decir, mi gente, como es un vehículo de última tecnología, sus frenos son de disco, como un automóvil. No de tambor, como son los de la guapa. La guapa es de tambor. Estos son frenos de discos. Ok. ¿Qué hace entonces? Entonces, vamos a, hay pistas que usemos frecuentemente el pedal, el freno. El pedal del freno. Yo casi no lo usamos. Yo casi no lo uso. ¿Cómo así? O sea, que usted no frena con el pie. Ya, cuando voy a llegar a un peaje o a un pulque parada muerta que debemos hacer quieto, obviamente usamos el peaje. Entonces, cae siempre para llevar más velocidad en curvas. O a llegar a un peaje o a un estátulo de velocidad, empiezo a bajar gradualmente hasta que el motor vaya, 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 vaya. Mermando. O sea, supongamos, usted va a 70 y quiere irme. En el vehículo vacío solamente uso este nada más. Listo. Vacío. Pero usted puede utilizar este y el freno de motor a la vez. A la vez. A la vez. Para usar. Para usar. Cargamos o los dos. Cargados usa los dos. Vacío, justamente nada más que los trasgados no más. O sea, que usted va, usted quiere ir parando suave, usted le va bajando, le va bajando y ella solita va frenando. Pero usted le toca ir bajando velocidades. Nada, 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 nada. En el cambio que voy. En el cambio que voy. En el cambio que usted quiera hasta que ella para. Simplemente ella para, para la velocidad que hago únicamente, si yo que el vehículo se me alcanza, que hago únicamente, le ayudo con el bajito. El bajito. Aquí tiene. Ah, y aquí no tiene. Una caja Z4. Caja Z4. Caja Z4. Cosas que uno no sabe. Una caja de golpe. Los antiguos cuando tú eres, los veteranos, los maestros, los ensayos, los cultores antiguos ya de años somos 66 para mí. Solo 66, ¿no? 66. Por experiencia, por respeto a que les merezco, les dejo, ¿no? 66. 66. Los maestros. Los vieja guardia. De este hermoso oficio que es ser camionero. Bueno, mi gente. Bueno, listo. No nos asustemos con esta caja. Tranquilos. Es lo más fácil que hay. Yo me asusté con la vida. Yo me asusté con la vida. Es que uno ve esto aquí arriba, mi gente. Es que miren, miren qué poco de marchas. ¿Tiene cuántas velocidades? 18? 16 convertidas. 16 marchas convertidas. Bueno, sigamos primero aquí. Salgamos de aquí. ¿Qué es S o S? Bueno, esto es un botón. En caso de accidente o algo, este botón, ¿qué hace? Yo lo oprimo y automáticamente atrás una válvula de seguridad para que no haya escape de gas. Escape de gas. Escape de gas. Después de que los lindos, como son blindados, si no haya preparación, que es casi imposible. Es imposible. Entonces, ella automáticamente manda un sellante, sellar las válvulas para que no haya pedido. Y acá abajo también todo el sistema que lleva pues al motor. O sea que he llegado el caso, mi gente, he llegado el caso. Un ser de seguridad. Un ser de seguridad. O sea, por eso llegamos, Dios no lo quiera, se accidenta. Dios no lo quiera, se accidenta. ¿Sí o qué? Para evitar fugas de gas, subimos acá y escuchamos el botoncito. Bueno, de inmediato va a, es un blindaje, un blindaje que hace. Sellar las salidas, sellar las salidas. Que no bote gas, que ninguna válvula. No quiere decir que no vaya a pulgar de gas, ¿no? Sino que los cilindros, las pipas, sellan. Sellan. Que se va a arremar lo que quiero ver en los conductos. Exactamente. Se va a arremar, entonces la sella, le bota un dispositivo que sella. Listo, listo. Tenemos otro, al ladito. Ese es el que ya he comentado. Este ya, este es el combustible. Este también. Este es el T9 motor, el SOS, pipas de gas. Y este. Este es las bombonas. Bombonas. ¿En qué caso usted utiliza las bombonas de este carro? Bombonas tienen dos mandos, este yo creo que es el lado izquierdo. A ver, ¿cuál el otro? Está el lado izquierdo, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, mi gente, estamos acá, acá. Qué belleza, qué belleza. Todo hay que decirlo. A ver. Aquí. Esperen, 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 esperen. Esperen, esperen, esperen. Oh, oh, oh. Bueno, vea, silla inteligente, ¿no? Ella se baja sin peso. Se baja sin peso. Se baja sin peso, como la Kenworth de ayer. Básicamente, ella le da con usted. Listo. Aquí maneja las bombonas. Bueno, bueno, mi gente, aquí vamos a mostrarles otra cosa muy... Bombonas se operan de acá, vea. Bueno. El switch de cada apagado puede ser. El switch puede que tenga buen volumen de aire. Sí. Los tanjes. Comprimo dos botones para activar el control de bombonas. Ya. El tándem. Ya. ¿Puede quitar el aparatico de ahí? No, no, este viene vivo. Ese viene vivo. Este viene vivo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Bueno, eso. Bueno. Ahora sí, ahora sí estamos más cómodos. Cuéntenos. Con estos dos. Sí. Con estos dos activamos el control. Sí. Aquí me sube. Me sube. Y baja las bombonas. Entonces, cada vez que yo cargo, ¿qué hago? Activo el control. Subo las bombonas. ¿Qué hago para que esté bien calibrada? Sí. Y me gusta el nivelador automático. Nivelador automático. Este es verde. Ya. Ya. Hundo aquí, automáticamente. Y ella, a la presión que ella necesita para trabajar. Cada vez que no se va a pasar de ahí. No jodas. Automáticamente, automáticamente, se calibra. Ya. Y aquí, para la operación. Para la operación. Si quiero apagar el control, nuevamente, hundo los mismos botones. Excelente. Excelente. Tecnología. Vea. ¿En qué mula ve usted? Vea. Tantos patos en una mula. Vea. Dios mío, mi gente. Bueno, hay que decirlo. ¿Cómo ven ustedes este vehículo? Como. Muy bien. Lo más primordial, la comodidad de este vehículo. La comodidad. La comodidad. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, sí. Tenemos. El asiento. Este asiento. De aquí me gradúa. De aquí me gradúa. ¿Qué tanto quiero que el síguime brinque? No jodas. De aquí yo gradúo. De aquí gradúo. Espaldar. De aquí gradúo la altura. De aquí gradúo la inclinación. Rionera. Hombrera. Y esa es cuál, la de abajo, la parte de abajo. Correcto. De aquí, ¿cierto? Muy, muy bonito. Aquí. Más también. De aquí. Espere, a ver, ¿de dónde? De aquí miramos la inclinación. Si quiero que el sillín o de la pierna me quede más hacia abajo o más hacia arriba. Ok, ok. Ahí está el más automático. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo automático? ¿Qué quiere decir? Que automáticamente yo me bajo y yo me bajo el vehículo y automáticamente se baja. Si quiero y mostremos, ¿verdad? Que no me quiera. A ver. Pero ¿cómo? A ver. Me bajo. Espere, yo me bajo. Estos manes, Dios mío. Se va a acabar el aire aquí. Váyase. Vean, mi gente. Es como la de la Kenworth de ayer. Ayer nos montamos en una Kenworth también. Y automáticamente, miren, se baja. ¿Qué posición se bajó? Se bajó. Como vele nada. Ya que no está. Me bajo. Ya que hace ya. Automáticamente. Automáticamente. Eso es una belleza. Al peso del productor. Al peso suyo, unos 200 kilómetros. Parejitos, parejitos. A ver, ¿de dónde lo saca y lo sube? El botón de timón está al lado izquierdo. El botón está allá, del timón. Lo pego con el pie. Ok, a ver. Vamos a ver. A ver, ¿cuál? A ver, enfoquémoslo. Dele, dele. Ahí, dele, dele. Dele, dele. A ver. ¿Dónde está el botón? Aquí está. Ah, no lo veo. Aquí, aquí. Espere, espere. A ver. A ver. A ver, ahí, ahí. Aquí. Sopelo aquí. Sí. Aquí le hunde. Ahí le hunde usted. Y sale el... Cuéntalo. El dedo, le acababa con la factura. Y yo ya lo hago como vos, a mí. Gusto. Que fueron 180. Lo bajo. Lo subo. Eso es acá, aire. ¿Cómo es la vuelta ahí? Todo está su neumático. Neumático, todo. Excelente. ¿Cómo tenemos los controles? Controles. Aquí tenemos el radio. Radio. Vamos a poner de divisora. Pues no podemos poner música. Vean ustedes de aquí a... A ver, mérmele, mérmele. Eso, de ahí ya pasa. Aquí hay divisoras y aquí volumen. Volumen, listo. No más volumen, menos volumen. Apagamos de acá. Apagamos de ahí. Bueno, entonces... Apaga. Apagamos el crucero. Crucero. Control, cruz. Exactamente. De aquí apagamos el crucero. De aquí la última velocidad del crucero. Ella se le apaga los cinco minuticos y usted no la acelera, no. No, ella no tiene el temporizador. Ok, ok. Crucero, ¿no? Listo. Bueno, entonces vamos al panel de control. Bueno, ¿cómo? Ah, pero espere, espere. Aquí no hemos acabado. ¿Qué es esto? Este es el panel del gas. Los medidores del gas. Aquí estos combustibles se han fundido, ¿verdad tú? Sí. Pero yo no me guío a estos. Me guío al reloj. Ese es el reloj. ¿Cuál es el reloj con el que usted seguía? Con este. Con el tacómetro. De combustible, en este caso, haría, ¿no? Ok, ok. Eso. Aquí ese es el medidor, mi gente. Ese es el medidor del gas. Tenemos un fórmero o un cuarto. Listo. Tenemos tres cuartos de combustible. ¿Cuántos se han dado con ese poquitico? He hecho un recorrido. He hecho un recorrido. Fuga. La Paila. La Paila en Cali. Cali, La Paila. Cali, La Paila. Bueno, ¿usted recomienda estos vehículos? Son económicos en gas. Las piñas, las piñas. ¿Qué parte? ¿Quién recomendar estos vehículos a los que quieran manejar volumen de carga? Solo volumen. Hay que decirlo, mi gente. Son unos vehículos pesados. Son pesados. Pero una caja de desnacionada. Ahí a la desnacionada. Listo, listo. Para no perder el volumen de carga, ¿no? Volumen, volumen de carga. Ahí tenemos 34 toneladas. Ahí donde va. Bueno, aquí vemos otro... Este es el crucero. El manual. Ese, usted lo pone en el plano. Aquí activamos. Donde termina... Aquí en verde, activa. Donde termina la ventina. Aquí se prende ese crucero. Y aquí lo operamos. Exacto. Si quieres crucero, usted ya lo ha desachado. Y ese carro... Eso, eso. Yo veo aquí algo que me... Como que es rarito, que nunca lo había visto. ¿Eso qué es? Aquí estamos en la pantalla de control. Pantalla de control. Ok. Ahí tenemos las trabas que ya vemos en otro. Los bloqueos. Tenemos el tiempo de trabajo de motor. 1.313 horas. Ya. Tenemos el código del motor. Tenemos un código que honestamente... Si no sé qué es el código. Listo, listo. Vale. Y nuevamente tenemos presión de aceite, presión de aire. Todo es digital. Exactamente. Bueno, tenemos revoluciones. Lo que indica el botoncito verde, las machas. Está entre 1.000 y 1.500. ¿Cómo camelló usted el carro? ¿Hasta qué revolución? 1.300 y 1.400. ¿No se puede trabajar a más? No, no. Para darle un buen torque, para darle su rendimiento. ¿Ella se puede castigar o ella no es un vehículo que se castiga? Cualquier vehículo hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Más cuidado. Si pasamos después de 2.000 revoluciones, aquí tenemos naranja y rojo y ya es peligro para el motor, ¿no? Más malo. Es algo que uno tomó y lo mismo. Trajemos a oído, pero hay que traerlo visualmente con relojes, ¿no? Ok. Pues ya uno conoce el vehículo. El vehículo le va hablando a uno. Eso. Tenemos temperaturas. Temperaturas. ¿El otro? Este es el mediador de presión de aire. Presión de aire. Correcto. Bueno, veo un switchcito también allá rarito. Este es para... ¿Con qué fines? Con este prendemos las luces exploradoras. Exploradoras. Con este, ¿cierto? Listo. Este, ¿con qué fines? Este acabo que vemos acá abajo. Este otro es para poder activar. Esta cabina es muy segura. Este se levanta únicamente con 3 pasos. Esto no se... La cabina se levanta con 3 pasos. Se levanta. Se levanta. Para ver el motor. Vale. Entonces, de aquí activamos ya el proceso para levantar la cabina. Este es el seguro. Este es un seguro. De aquí se activa el sistema. Porque la cabina sube con gatos hidráulicos. De aquí la activamos. Correcto. Y básicamente vamos abajo, al lado derecho. Que allá está la llave de seguridad. Y un botón que se levanta. Es muy fácil. Es muy fácil. Excelente. ¿Qué más switchcitos hay por allá? Aquí tenemos el control de luces. A ver. Es muy normal. Control de luces normales. Ah, eso lo conoce todo el mundo. Tenemos luces automáticas. Tenemos luces medias. Luces altas. ¿Cierto? No tiene. Es muy normal. Es como los carros que no tienen nada normal. ¿Esta palanquita aquí, ¿para qué es? Esa es para abrir la rejilla del cabezote. No jodas. Es epa. Y aquí haríamos las bodegas. Las bodegas. Las bodegas. Las bodeguitas. Ahorita vamos para allá, mi gente. Ahorita vamos para allá, papi. Tranquilo. No le pare bolas. Bueno. Aquí sí veo algo interesante. Bueno. Tenemos. Interesante. Tenemos. Parqueo. Luces de parqueo. Correcto. Es un switch desactivado del motor. ¿Ese es qué? Ese es un switch desactivado que tiene motor, pero entonces es para, digamos, lector de códigos o algo. Lector de códigos. Tenemos dos pitos. ¿Ese? Corneta. Corneta. Y pito. Muy bonito, muy bonito. Una belleza. Es como los otros que vienen de acá con cuerditas. De cuerditas, sí. Bueno. Tenemos luz de cabezón de trasera. Luz de... Luz de... Las exploradorcitas que traen atrás. Sí, ese atrás. Sí. Tenemos las trabas que llamamos las trabas. ¡Trabas! ¿Ya le ha tocado trabajar con ellas? Sí, claro que sí. Para subirlo, comprimos este. Para subir a los burros. Epa. Se baja el motor de aquí. Ah. Se baja. A ver. Aquí automáticamente. A ver, hágale usted. ¿Por qué? Porque está... Ya está escuchado. Está escuchado. Ahí. A ver. Vean. Vamos aquí. Baja. Oye, todo es con aire, mi gente. Todo es con aire. Y son las trabas del tándem, vean. O sea, esta es la traba de adelante. Adelante, correcto. Traba de adelante. Sí, sí. ¿Y aquí? ¿Para las cuatro? Las cuatro. ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué belleza! Se escucha. Se desactiva. ¿Y esto? Tenemos... Si queremos grabar las luces, digamos, que quieren armar o más hacia alto o más bajita. De aquí, vean. De aquí, vean. No jodas. De aquí, de aquí grabamos. De aquí ya tengo... Las luces de adelante. Las luces, mi gente, de adelante, las que alumbran la carretera. Se gradúan desde acá. La intensidad. Si quieres grabar bien alto, bien, bien arriba, bien abajo o bien al piso. De aquí se ha graduado, vean, vean. De aquí está el estándar. De aquí tenemos. De aquí tenemos. Pero qué belleza. ¡Upa! ¿Qué tenemos? Es el máximo, ¿no? Esa es la más alta. Más alta. La que puede alumbrar a la gente. Ya en Candelilla. Ya en Candelilla. Correcto. Mijo, pero es tecnología. La verdad, mi gente, es tecnología que uno nunca ha visto. Falta un botoncito. Esto. ¿Qué es esto? Este es el lector de códigos. Lector de códigos. Tiene un código que me arroja aquí el computador. A ver, Tene. ¿No le aparece? No tiene fallas. No tiene fallas. Porque como esto aquí apura, algunas fallas. Entonces aquí, mirale. A lo switch, uno aquí. Y mira, ha tenido fallas, vean. ¿Qué es? ¿ABS? Pero el ABS es de los frenos. Sí, porque es lo más que, dice, que es pegadita. Pues es muy, son fallas mínimas. No es que esté fallando. Y aunque ya quedamos pegadas, pues ya. Eso no es más. A ver, ¿qué más tiene por aquí? Las gavetas. Las gavetas. Tenemos. Vean. A ver, ¿por aquí qué hay? A ver, ¿por aquí qué hay? Bueno, mi gente. Hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo. Qué belleza. Qué belleza. Que no son muy bonitas, hay que decirlo. Que por lo que uno no las ve mucho. Sí o qué. ¿Usted qué puede opinar de su vehículo? ¿Del vehículo que usted maneja? Para mí es un cambio totalmente. Yo me he dejado el Kenwood, Eagle, Star. Y este vehículo es totalmente muy diferente. ¿Qué sentido? La altura del vehículo. La altura, alto. Se siente... Pero ya usted después de 2-3 horas, usted se acostumbra al visual. Tiene 180 grados de visualidad. Se ve a todo lado, mi gente. Usted en estos vehículos nunca va a tener punto ciego. No, casi no. Lo único es que los espejos son como son curvos. Estos que tú puedes acá. Ajá. ¿Tú los mueves? A ver, muévame este. Aquí miramos un panel de control. Panel de control. Panel de control. Panel de control, mire. Pideos derechos. A ver, muévame este un poquito. ¿El de arriba o el de abajo? El que usted quiera. Vamos a ver, el de arriba. Dele. ¿Vamos? Upa, upa. Bien. ¿De aquí yo le doy? Excelente. Hay que decirlo. A ver, el de abajo. El de abajo, ya. Una belleza. Una belleza, mi gente. Una belleza. Bueno, pregunta, pregunta del millón. Dígame ustedes, ¿dónde le han visto los frenos de seguridad a esta CIN? ¿Cómo es? ¿Sino Truck? Sino Truck. Sino Truck. ¿Dónde le han visto los frenos de seguridad? No se los he visto por ningún lado. Así que, ¿dónde están los frenos de seguridad? Don Tata. Al lado anterior de la paraca de carro. Este. ¿Ese es el freno? No lo es activo porque creo que es asegurado. A ver, ¿pero este es el del cabezote? El cabezote. ¿Y el del trailer? No tiene. ¿No tiene? No tiene. Es lo único que hay. ¿Y entonces cómo hace para frenar el trailer? Automáticamente todo el de allá. Todo por todo. Automáticamente se silla ambos. Se silla cabezote y el trailer. Bueno, bueno. Cosa para usted darse cuenta, la tecnología de estos vehículos que son muy, muy distintos. Con este freno de seguridad, usted sube esto aquí y lo corre para adelante y se desactiva. Es correcto. Lo subimos acá, este es el seguro, ¿no? Subimos. Sí. Automáticamente él se desengrana. Se desengrana. No más con que usted accione este, acciona automáticamente el del trailer. Ese sería el pivote en una angula convencional. Pivote. Pivote. Tenemos que decir que la otra mule viene acá, ¿no? Sí, señor. Correcto. Ese es el pivote ella. Pivote. Este es el pivote. Lo que uno dice, el freno auxiliar del trailer. Perfecto. Bueno, mi gente, ¿cómo la ven? Miren qué amplitud. Miren qué amplitud. ¿Qué tenemos acá? Más gaveticas, 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 lucecitas. Temos los puntados y nos tiene que mirar para pagar el viaje. Ajá. ¿Vemos ustedes? Ajá. Y tiene cortinitas. ¿Hasta dónde bajan? A ver. Upa. ¿A ver? ¿Upa? Upa. A ver, dele a ver. Esto son los 180 grados. Un saludo para Paratricia Suárez. Ella también. A ver, vamos a ver. Upa. ¿Ves acá? A ver, vamos a ver. Suavecito. Esto hay que trabajarlo con suavecito. ¿Sí o qué, mijo? A ver. Ay, no. Me da miedo. Espere. Suavecito. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Con mañetica. Miren. Todo hay que decirlo, don Tata. A ver, vamos. Venga, hágale usted, hágale usted. Bueno, don Tata, ¿para qué le pusieron este plástico? Esto es original de ellas. ¿Ella es original así? Para que no se embuye el balcón. No se ensucie la alfombra. Yo no quito porque no se quita la... Sí, sí, no. Hay que cuidar mucho el carrito. Exactamente. Y es por vallito, pero no quita por vallito. Creo que es la parte interna, de mí a usted. Ah, es adentro, es adentro. Bueno, mi gente, se le pone el plástico. Si no lo saben, es para cuidar. Cuidar el carrito. Hay que cuidar mucho los carritos. Miren a don Tata cómo nos da la información que es. Información que es. La información que es. Don Tata tiene un carro excelente. Su cama. Gracias. Una camota, una camota. Entonces, ¿usted recomienda un vehículo de estos? Totalmente. Totalmente. Es recomendable. Como conductor, la va descansadísimo. La va muy descansado. No le puedo dar las notas largas porque pues el vehículo... Este vehículo únicamente lo teníamos para esta operación. Pero yo creo que no está larga. Costa, los andanderes, el sur del país. Muy cómodo, muy cómodo por la topografía de este país. Cómoda. En suavidad. En suavidad muy inestables, no vamos a sentir. Ave María, ave María. Ahí, mi gente, ¿qué tenemos acá? Suavidad, confort, rendimiento y muchas más cosas. Insonora, no se escucha nada de afuera. O sea, que usted se pincha, se le estalla una llanta, no se escucha. Bueno, otra cosa que hay que decirlo, todo el vehículo es de una mera llanta. Ahí tiene como un problemita. El mugrecito, polvito. Hicimos trabajar a Don Tata más de la cuenta, vea. Ahí viene, ahí viene. Cambia esta así de suavecita, miren. Don Tata, ¿qué tal si nos bajamos y le mostramos a la gente cómo es estos vehículos por fuera? Les vamos a mostrar cómo es la Sinotrack por fuera. Hay que decirlo, son vehículos ñatos, que no tienen trompa. Papi. Eso. Bueno, lo más difícil de uno de estos vehículos es como el bajarse. Es como el bajarse en el centro de estos vehículos. Por favor, a ver, es porque me viendo Tata, vea en la pantallita, ¿sí o qué? ¿Cómo se baja uno? ¿En reverso o de frente? Vamos a bajarnos mirando hacia atrás. Mirando, dando. Vamos primero a segurar la bajada, ¿no? Creo que estemos seguros. Tiene dos manillas de seguridad, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Que ese, así todo el mundo se va a bajar de un vehículo, ¿no? Cualquier marca, cualquier marca. Así, así. Esa es la forma que nosotros nos bajamos. Así, mi gente, es como nos tenemos que bajar todos de un vehículo, nos dice Don Tata. Recomendado, recomendado. Bueno. ¿Está viendo el videíto? Sí, claro, estamos viendo el videíto desde acá. Miren, miren, buenos, buenos seguidores. Piroberta, un saludito, Piroberta. La silla de Cocloso tiene las mismas ventajas que tiene con... La misma tecnología. Sí, misma, la misma. Tiene la batería automática, tiene la alternación, tiene su alternación, tiene su alternación, a ver, abrame la bodega, qué belleza. Tiene, ah, eso es muy amplio, vea mi gente, amplio, 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 amplio. ¿Cómo la ven? Si les gusta a mi gente, dele me gusta, dele me gusta a mi gente, porque sé que a algunos les gusta, a unos no, pero lo importante es que les estamos mostrando lo que hay en Colombia, lo que está llegando y lo que posiblemente vas a poder ver más a menudo, más a menudo. Ya se va a acabar el videíto, pero vamos, vamos mi gente, vamos 600 personitas viendo el video, para mí es un placer, un placer. Bueno, Don Tata, venga pues, aquí tenemos lo que es el gas. Tenemos el barco de seguridad legal, ¿no? El gas. Tenemos, esto es el barco de seguridad al lado derecho. Sí. ¿Ya tenemos pipas? Las pipas, ocho pipas mi gente. Esta la voy a hacer en el día de ellas, ¿no? Sí. La derecha y la izquierda. Sí. De aquí se tanquea. De aquí se tanquea. Tanquea el chip. Con chip, con chip. Es lo normal como se tanquea un carrito a gas. De nivel de gas también. Bombonas, suave, suave, suave. Cuatro bombonas en la cabina. Bueno, ¿qué le queremos mostrarle a la gente? Esto, miren. Una sola llanta. Una sola llanta que aquí en Colombia es raro ver eso, ¿no, Don Tata? ¿Cómo se siente? Estamos innovando. Innovación. Estamos innovando. Innovación. Innovación, mi gente. Innovación en donde en un solo vehículo. Es chino. Es chino, ¿sí o qué? Chino. Chino, mi gente. Chino. Tecnología china. Al alcance de su mano también. Una sola llanta. Bombonas, bombonas, sensores. Su transmisión. Veala por debajo. Freno de disco. Vamos a ver si la podemos mostrar. Mírenlo ahí. Freno de disco. Y la verdad, me deja, me deja, Don Tata, me deja contento, contento este carro. Vamos a ver cómo suelta el caillote. Bueno, no tenemos mucho tiempo, vamos a mostrarle lo último. Cómo se sube para ver el motor, de dónde se abre el cofre. No es cofre, se sube la cabina. Siempre con el vehículo apagado. Vehículo apagado, siempre con el vehículo apagado. Tenemos unos cuatro minuticos, Don Tata, nada más. Se apagó como cualquier otro. El segurito, el segurito que le habíamos mostrado. Lo activamos, tiene que doblar verde. Abajo, doblar verde, ¿no? Sí. Segundo paso. Segundo paso. A ver. Con seguridad. Se abre ahí. Ya ahí está abierto. ¿Qué hace esa marigueta? Abre a dónde. La rejilla. La rejilla. Le suelto, le abro allá. Ahí va. ¿Listo? Wow. A ver, bájelo, bájelo, bájelo y vuelve y lo subo un poquitico para mostrarle a la gente. Se baja como un capó. Dele. Hundimos el segurito. Epa, como un capó. Y abre. ¿Aquí está seguro allá? ¿Nos vamos acá? ¿Nos vamos acá? ¿A dónde? ¿Qué es eso? La parte de las caderas, la o inferior. Sí. Tiene una llave que esté segura de la cabina. Dele. Vamos a hacerle como una llave de agua, ¿no? Dele. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Perfecto. Listo. ¿Y ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo hacemos burros? Sí. ¿Cómo la acudamos? Suavecito, para que ya no sufra. ¿Eso qué es? ¿Un botón? ¿Oí? Dele. Operarle. Ahí va. ¿Ahí va subiendo? Sí, ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo están los burros? Como están en finada. Como ya está en finada. Se demora. No, como está en finada, entonces no. Ya tiene que estar a nivel. A nivel. Sí. ¿De pronto ensayamos en otra ocasión? Mi gente, mire, es que, mire donde estamos, donde está la Sinotroc encaramada. Entonces, de pronto, es preferible no hacer eso acá. Para revisar niveles, para revisar niveles, revisar que no tenga un daño. Que esté todo bien, que esté todo bien, mi gente. Se les mostró los pasos. Tres pasos. Que oprimos aquí. Es muy fácil. Es un gato. Es un gato. A ver, como un gato hidráulico. Oye, sube con gatos. Con gaticos. Y aquí, mire, para bajar es sencillo. Le dimos operación. Ya volvemos allá, ven. Ya volvemos. Pues, mi gente, ahí está don Tatá, que muy formalmente nos enseñó cómo es la troca que maneja. Qué es lo que él conduce. Ahí va, ahí va. Ahí se está moviendo. Ahí va, ahí va. Ahí se está moviendo de ala. No tenemos mucho tiempo, mi gente. Se está acabando el videíto. Pero vamos a seguir en las mismas. Mostrándoles cómo es la vida de nosotros los transportadores. Qué conducimos. Sí, sí. Bueno, vea el motor. Motor grande, gigante. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene este vehículo? 4.30. Una belleza. Una chimba. Una rechimba. Una rechimba, mi gente. A ver, ¿les pichón? Me avisa, dele. ¿Hay que invertir allá? Se va a acabar el videíto, mi gente. Le doy. Y se baja. Qué belleza. Hay que decirlo todo. Toca eso no acostumbrarse a este tipo de tecnologías. Recomendable. La recomiendo. Un poquito bonito. Bueno, don Tatá, para mí un placer de que usted me haya dejado montar a su tractomula. Muy formal. Un saludito para todos que me le puede mandar. Feliz viaje a todos. Recomienda. ¿Recomienda? Y la bendita que nos proteja a todos. Amén. ¿La recomienda? 100%. Yo veré. 100%. Recomendable. Don Tatá, mi Dios le pague. Mi Dios le pague a todos los que vieron este videíto, mi gente. Falta muchas cosas por mostrarles, pero ahí vamos. Ahí vamos. A ver, vean. A ver, vean. Jorjito Giraldo. Piroberta. Nos han acompañado aquí el elenco, el elenco. Y don Tatá, que llevan diésel en las venas. Este lleva gas. Ya lleva gas. Llevando gas en las venas. Llevando gas en las venas también. Raro, raro, pero chévere. Ni Dios les pague a todos los que vieron el videíto. La 1.44, la de Piroberta. A ver, vean la de Piroberta. Una Eagle. Una Eagle. A ver. A ver. Ah, pero qué lucha. Qué lucha, mi gente. Seguiremos en las mismas. Haciendo lo que llevamos en las venas. Dísel. Metiéndole con elegancia, con fundamento. Ahorita comprar confiticos para la mujer. Y listo. Y listo. Así que, si les gustó, compartan, comenten. Y denle me gusta. Porque sé que te gusta para todos ustedes. Fa, 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 fa. Dios me lo bendiga. Cuídese mucho y bye, bye. Chao. Chao.